Música Desde el principio Eso, preséntalo Desde ahora, mi reino A mi pueblo, música Tito maya, con bajo Y con agua Eso Se acude que en la rodilla De mi pueblo Se acude que en la rodilla De mi pueblo Les dudas De mi miedo Y dice De tu atuendo De tu soberano Se acude que en la rodilla De mi pueblo Se acude que en la rodilla De mi pueblo Desnudate De mi miedo Y dice De tu atuendo De tu soberano De mi miedo Se acude que en la rodilla ¡Gracias por ver el video!